Y los deportistas nos decían que necesitaban espacios dignos, deportivos, recreativos y por eso le hemos apostado. Vamos a crear y dejar sustentado lo que usted ha dicho, crear la cultura de que se puede hacer más con menos y esto es una muestra. Vamos a seguir trabajando de la mano. Agradezco el nombre de todos mis compañeros deportistas por este tipo de obras que serán parte fundamental en nuestro día a día. Este espacio deportivo fue una obra integral en el que para que funcione se tienen que hacer inversiones importantes. Este auditorio quedó muy bonito. Es profesional, además muy seguro, igual que todas las instalaciones que se realizaron. Y cuando se trabaja de manera honesta, de forma comprometida con el pueblo, cuando de verdad hay lealtad con la gente, no hay duda que no hay obstáculos para que se puedan realizar este tipo de construcciones que son de suma importancia para la sociedad. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!